Hola Gremios, soy Alerof, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal Dale click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba video Y bueno, sin más que decir, que comienza el rap Alerof Son titanes que han entrado en la barrera Y amenazan con eliminar la tierra Acaban a todo ser humano a su paso Rigiendo su deseo, devorando el ocaso Y a mi lado yo tengo a mis hermanos Luchando en un mano a mano Y creo escuchar latidos Creo me acerco a mi destino Yo mismo he nacido en esta tierra ensangrentada Con un único destino que está afuera azotada Por una tragedia que se avecinaba En la antigüedad la leyenda era contada Que seres se escondían tras muros inmensos Ellos se encontraban fuera del entendimiento Hoy no puedo, mi curiosidad No puedo, yo quiero saber más Yo vivo en un pueblo tranquilo y protegido Ergido y vacío por el miedo que ha dormido Con Armin como mi hermano y mi casa como amiga Tomados de la mano frente a lo que acontecía Vida mía, no sabía que venía, no dormía ¿Qué sería de mi madre? ¿Y dónde está mi padre? Puedo escuchar el golpeteo de sus pasos Y ese muro cayéndose completo a pedazos Son titanes que han entrado en la barrera Ya amenazan con eliminar la tierra Acaban a todo ser humano a su paso Rigiendo su deseo, devorando el ocaso Y a mi lado yo tengo a mis hermanos Luchando en un mano a mano Y creo, escuchan latidos Creo, me acerco a mi destino Se han pasado tres años desde lo acontecido El pueblo está destruido y la esperanza se ha perdido Los titanes devorando parte de la población Dejando un legado de muerte y destrucción La rabia de lo oscurrido me ha adentrado en la guerra Quiero eliminar titanes hasta el último en la tierra No soy un superdotado pero nunca me he rendido No daré brazo a torcer como cuando era niño Si veo un titán, me hierve la sangre Tengo que matarlos, pase lo que pase Voy a por todos, no me importa la cadencia La historia no es tan simple cuando apenas comienza Yo nunca imaginé este giro inesperado Los odio con mi alma y su sangre me ha salvado No sabemos la causa y el motivo o razón Supongo lo sabré luego de la transformación Que compro el viento volando El aire en mi pecho comienza a apretar Siento seguir escuchando la fuerte pata del titán colosal A patar mujeres, gritar Niños corriendo por su papá Ya no aguanto más, esto debe parar Aléjese todo que soy el titán Son titanes que han entrado en la barrera Ya amenazan con eliminar la tierra Acaban a todo ser humano a su paso Grigiendo su deseo, devorando el ocaso Ya a mi lado yo tengo a mis hermanos Luchando en un mano a mano Y creo, escuchan latidos Creo, me acerco a mi destino Son titanes que han entrado en la barrera Ya amenazan con eliminar la tierra Acaban a todo ser humano a su paso Grigiendo su deseo, devorando el ocaso Ya a mi lado yo tengo a mis hermanos